¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién encenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿y otro lugar puede existir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? Sigamos alabando a nuestro Dios Exaltémosle Y adorémosle Cristo Te exalto Porque tú eres mi Señor Solo a ti daré la gloria y el honor Cristo 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 Te exalto Cristo Te adoro Porque tú Eres mi Señor Solo a ti daré la gloria Y el honor Y el honor Gloriosa Es tu presencia Me cubre Y me da más Mi ser Siempre proclamará Que tú Te adoro Que yo Negro Y me da más Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Que solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno de adorar. Alabado sea nuestro Dios, hermanos. Amén. Amén.